hola amigos es un placer tenerlos aquí una vez más gracias por acompañarnos y por su apoyo constante hoy les traemos muchas ideas inspiradoras que no sólo embellecerán nuestros hogares sino que también nos ayudarán a ganar dinero desde casa hoy hablaremos de opciones increíbles como estanterías flotantes esquineras colgantes y mucho más productos perfectos que no sólo decoran sino que también tienen una alta demanda en el mercado si tienes un negocio de madera este es el momento ideal para lanzarte a producir estos artículos las repistas se venden muy bien y con un poco de esfuerzo puedes generar ingresos adicionales desde la comodidad de tu hogar lo mejor es que no necesitas ser un experto en carpintería ni contar con herramientas sofisticadas con conocimientos básicos y un poco de creatividad puedes realizar estas ideas además si no tienes quien te ayude con cortes más grandes siempre puedes acudir a un cerrajero los diseños más pequeños los puedes hacer tú mismo ya sea en casa o en un taller imagina hacer esta variedad de artículos que son fáciles de realizar y perfectos para colocar tus plantas tus macetas para usarlos en la cocina usando madera reciclada de otros proyectos no sólo es sostenible sino que también reduce costos aumentando así tus ganancias te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir todas las ideas que tenemos preparadas este nuevo año 2025 se presenta lleno de oportunidades para ganar dinero extra así que comencemos a inspirarnos y a emprender con la madera desde casa recuerda que cada idea que lleves a cabo es un paso hacia mejorar tus finanzas no olvides dejar tu like y tu comentario tu apoyo es vital para el crecimiento del canal también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales gracias por estar con nosotros y que dios los bendiga nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.